La misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra has sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eterna amante, tú Fíjate tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta, mi gato Un golpe de pasión Amor de madrugada Existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera Nada de nada Tú, la misma de ayer La que hemos supe amar No sé por qué Niña Hablas de repente Y tu disco suena suavemente Eres tan distinta Cuando vas al lado Entre la gente Por favor Por favor No hay nada más que amor La lluvia La lluvia y el mar Se vuelven Cada instante Es tan distinto Pero no Pero no No me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas No, 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 no No me puedes dejar así Quédate un poco más aquí 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 De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordaras hoy de mí Fuiste el primer amor de ti Y ya entera Yo nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña Tan pequeña Tan frágil Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña Tan frágil Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir No sé Saber dónde estás y cómo estás Y quisiera Y quisiera Si te acordaras hoy De mí Cada noche Yo sueño que tú estás Conmigo Que vuelva a sentir tu voz Y tu piel Tan pequeña Tan frágil Sin ti no sé Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña Tan frágil Tan frágil Sin ti no sé Yo ya no puedo vivir Tan frágil Tan frágil Sin ti no sé